Señorita, secretario, por favor, sigo. Gerente Municipal y encargado del Departamento de la Comunidad de Ciudadanas, señora Justicia Presidenta. Gobernadora de Ciudad de Miraclores, señora Justicia Plano Roca, Comisario de la Comunidad con la TPNP Néstor Pita Rivera en la presentación del mencionado comisario Alferes con la Lujo Mames jefe de la edición de la investigación de la Liga Flores con la TPNP Jesús Araña Pizarro comisario de Lima Sur de Judismo con la TPNP Público Córdoba Sárate jefe de departamento de transición de Lima Sur 1 con la TPNP Alberto Montado Alegría comisario de San Antonio en la presentación del mayor Alberto Rojas Méndez el oficial Julio Paredes Sanabria comisario de la Comisaría de María de Lima Capitán Pérez de Plata Cartenia Mamani jefe de la compañía de bomberos milianteores en la integridad de Guillermo Muñoz Cristiani juez supercumbraria del cuarto juzgado de barro milianteores doctora Elisa Rezbo Tomás Manday representante de la Junta de Vecinales en el contexto de la ciudadana señor José Fernando Correa de Sanabria subgerente del Instituto Civil señor Carlos Julio Nacerarva coordinador de la Junta de Vecinales de la Policía Nacional señora Carmela Segovia de Valencia señora Carmela Segovia de Valencia gerente de desarrollo humano doctor Carlos Contreras Ríos se encuentra de licencia director del hospital Casimir Ulloa doctor Manuel Vilches Saldívar subdirector médico doctor Manuel Vilches Saldívar Luis Arevalo Hernández hay que ver señorita regidora correcto quiero hacer reconocimiento para el comité y los que nos están mirando por MiraTV que el señor alcalde y el gerente municipal se encuentran en estos momentos en Madrid, España recibiendo el premio Reina Sofía por Ciudad Inclusiva por eso la ausencia de ellos dos a continuación vamos a proceder a la juramentación de la doctora Elizabeth Orcotó Martay juez supernumeraria del juzgado de paz letrado de Miraflores y Barranco y del teniente brigadier Guillermo Iván Muñoz Tipiani primer jefe de bomberos de Miraflores 28 para que de una vez puedan participar de pleno derecho en el comité juramentación de la doctora Elizabeth Orcotó Martay juez supernumeraria del cuarto juzgado de paz letrado de Barranco Miraflores a cargo de la doctora Rocío Andrade Boteri regidora de la municipalidad de Miraflores en representación del doctor Jorge Muñoz Wells alcalde de Miraflores y presidente del comité distrital de seguridad ciudadana doctora Elizabeth Orcotó Martay juez supernumeraria del cuarto juzgado de paz letrado de Barranco Miraflores jura usted por Dios y estos santos evangelios integrar al comité distrital de seguridad ciudadana de Miraflores respetando y haciendo cumplir las normas establecidas si así lo hace que Dios y los vecinos de Miraflores la premien y si no que se la deman felicitaciones juramentación del teniente brigadier CBP Guillermo Muñoz Tipiani primer jefe de la compañía de bomberos Miraflores número 28 señor teniente brigadier CBP Guillermo Muñoz Tipiani primer jefe de la compañía de bomberos Miraflores número 28 jura usted por Dios y estos santos evangelios integrar al comité distrital de seguridad ciudadana de Miraflores respetando y haciendo cumplir las normas establecidas si así lo hace que Dios y los vecinos de Miraflores lo obtenen y si no que se lo demanden citaciones continuará continuará con la sesión del comité de seguridad ciudadana la doctora Rocío Andrade Boteri regidora de la municipalidad de Miraflores en representación del doctor Jorge Muñoz Wells alcalde de Miraflores y presidente del comité distrital de seguridad ciudadana bueno dejo abierto los micros para los que quieran si siga usted señora regidora muy buenos días señores integrantes del comité de seguridad ciudadana buenos días solamente para informar señora regidora que durante la semana santa y el feriado largo una coordinación muy estrecha con la policía nacional no se han producido robos a viviendas multifarcialidades ni uniformidades ni tampoco otros ilícitos que puedan conllevar a una preocupación del vecino es un buen trabajo que se ha hecho de forma coordinada con todos los estamentos que corresponden a la seguridad ciudadana asimismo permítame leer una carta de un vecino en el cual indica de esta forma estimado señor Muñoz le escribo para comentarle el buen servicio brindado por su equipo de Serenago Miraflores en el área número 3 grupo 3 unidad 67 del señor Pardo Figueroa Oscar y el señor Malma Sánchez William y a todo el equipo que se portaron de una manera excelente y ejemplar la noche de ayer primero de abril al detener que mi carro sea robado al evitar que mi carro sea robado y capturar a los delincuentes de una manera rápida eficiente no solo intervinieron para que mi carro no sea robado sino que el trato que me brindaron fue excelente pienso que este grupo de Serenago en Miraflores está haciendo bien las cosas firmado saludos firmado Andrés Carrillo y por último señora regidora quiero informar también que a la fecha se han rescatado 55 personas que han estado en peligro de ahogarse en las playas de Miraflores con intervención directa del personal de brigadista de playa de la municipalidad de Miraflores eso es todo lo que tengo que informar por el momento muchísimas gracias coronel ¿alguna otra persona más que quiera hacer algún informe? ¿no? sí por favor buenos días esto que les habla como jefe de la Divin de Miraflores viene acá a reportar las últimas intervenciones que ha tenido la Divin y en especial quiero hacer mención la gran coordinación que venimos teniendo con la comisaría y con personal de Serenazgo en estos últimos días esto se ha podido intervenir a integrantes de una organización de construcción civil que extorsionaba acá en la zona de Miraflores asimismo a un extorsionador en la modalidad de las llamadas telefónicas todos todos han sido puestos a disposición de la Fiscalía y al Poder Judicial estos son los últimos trabajos que se vienen haciendo y quería resaltar esto por cuanto estos trabajos se han podido realizar en base a la coordinación estrecha que venimos realizando con la comisaría y con el personal de Serenazgo Eso es lo que quería resaltar Sin ellos la verdad no se hubiera podido intervenir y hacer estas capturas sin el apoyo de la comisaría de Miraflores y así como sin el apoyo de Serenazgo Eso es lo que quería resaltar en esta sesión Gracias Muchísimas gracias ¿Alguien más? Sí, por favor siga adelante ¿Pueden por favor alcanzar el micro más cercano al señor para que pueda hablar? Muy amable Gracias Bueno Ante todo una pieza del comité general y de todos los presentes mi calidad de excomandante de la compañía Miraflores 28 me hacía presente el día de hoy para personalmente poder presentar a quien me reemplazan en el cargo que hasta hace una semana era mi segundo jefe es un placer para mí presentarles a Teniente Guillermo Muñoz como parte de los cambios que tiene la institución en este caso Corpo de Bomberos he tenido un relevo de comandante general y básicamente los cuadros de compañía o de equipaturas departamentales empezando por ahí Nada simplemente agradecerle a todo el grupo del comité de seguridad ciudadana por el excelente año de trabajo yo creo que los éxitos van a continuar con Guillermo tenemos una estrecha relación de muchos años que nos llevó a la comandancia que me tocó dirigir y realmente es un gusto poder presentarlo y dejarlo como sucesor en la compañía tengan por seguro que la misma coordinación y el apoyo que ha tenido de la compañía de bomberos en este año y los años que han pasado la continuidad teniendo con Guillermo y nada agradecerle a los invitados de ahora a través de usted al doctor Muñoz y nada estoy para servirlo desde el cuartel gracias muchísimas gracias sabemos que contamos con su apoyo invaluable quisiera saber si alguno de los jefes de área tiene algún informe que rendir por favor si se pudieran si se pudieran sí síganos por favor adelante señor regidora buenos días interante del comité de seguridad ciudadana de minaflores buenos días durante la semana del 29 al 29 de marzo del 4 de abril la área 1 ha continuado con los servicios impuestos por la gerencia de seguridad ciudadana en lo referente a los colegios de la jurisdicción en los puentes del distrito a cargo de la brigada canina de 16 a 22 horas servicios especiales a las iglesias del área 1 también el servicio que estamos en las playas rescatando como dijo el coronel Vega hasta el momento 55 personas se ha dado inicio en el área 1 al reempadronamiento de los vigilantes particulares asimismo a partir de este domingo 7 de abril se va el inicio al programa adiestando mi mascota en el parque Eduardo Villaner Rey dirigido a los vecinos del distrito durante la presente semana hemos realizado 8 operativos de construcción civil en los cuales se han intervenido a 327 personas con apoyo de la policía nacional de los cuales no veo ninguna novedad se continúa con los operativos de lavadores vehículos decomisando los robaldes y utensilios utilizados para esta actividad continúa los operativos de recicladores también el operativo coordinado con el serenajo de San Isidro en el parque Mora Ovaldo Gutiérrez en la avenida Arequipa Aarongurú el operativo Tamborilleros también los domingos empezamos a partir de las 18 horas y a las 20 horas los tamborilleros ya nos encuentran en el parque María Reix erradicando más o menos un promedio de 200 tamborilleros las intervenciones más resaltantes hemos tenido en el área 1.5 el domingo 31 de marzo a las 11.20 se intervino a un sujeto por intento de robar un local comercial aquí en la avenida Petit Tuars 5808 siendo poste de posición de la comisaría asimismo ese mismo día a las 13.40 se retuvo sujeto por intento de robo local comercial en la avenida José Pardo 620 también se puso de posición de la comisaría de la jurisdicción con lo que se habían apoderado el martes de abril en la agencia 35 se retuvo sujeto por robo de bicicleta eso ocurrió en el lóbulo Morales Barros el día 3 de abril a las 3.50 se intervino a un sujeto con requisitoria por extorsión siendo también puesto a disposición de la comisaría de la jurisdicción y el día lunes 1 de abril a las 15.11 se retuvo un sujeto por intento de robo en José Pardo 2.33 durante la presente semana se han atendido cuatro quejas vecinales dándole solución a sus requerimientos y las recomendaciones se instruye al plan de patrullaje y táctico del área 1 a fin de que estén atentos durante el servicio para evitar una buena atención al vecino previniendo los actos delictivos que atenten contra la integridad o patrimonio de los vecinos es de todo señorita Región Muchísimas gracias un momentito a través de usted quisiera por su intermedio felicitar a los miembros de su equipo igualmente a los de la policía a los miembros de los bomberos y serenazgo por el trabajo que están haciendo sabemos que es un trabajo bastante delicado que no es muchas veces ingrato así que por favor en nombre del doctor Muñoz agradecerle personalmente a través de usted todos los esfuerzos que están haciendo por mejorar la seguridad del distrito muy amable gracias correcto el jefe del área 2 sigue usted señorita Regidora Rocío Andrade Botteri señores miembros del comité de seguridad ciudadana tengan ustedes muy buenos días el que les habla gracias al comandante de situación de retiro de la policía nacional Eudaldo Valenzuela Luna jefe del área 2 en el área 2 del viernes 30 al jueves 4 de abril ha habido una intervención resaltante el primero de abril el táctico Silva Godínez fue alertado por la encargada del hostal Parihuana ubicado en el largo 189 que un delincuente había ingresado al hostal al ver la puerta abierta subiendo al segundo piso hurtando una mochila del interior del hostal perteneciente a un extranjero saliendo del hostal abordando un taxi momentos que el sereno interviene para detenerlo y este arroja la mochila al suelo por la ventana del vehículo y sale y aborda un vehículo de la línea 10 con los momentos que se acerca a apoyar el motorizado y barra de la cruz siendo conducido a la comisaría deteniendo al individuo este siendo conducido a la comisaría posteriormente llega la agraviada una extranjera norteamericana señorita Clyde Elizabeth de 24 años agradeciendo por la rápida intervención y recuperando su mochila la cual contenía una laptop pasaporte una cámara fotográfica y dos mil dólares americanos asimismo este el servicio de la ambulancia una ambulancia se encuentra operativa la otra ambulancia que le llamamos Apolo en el transcurso de esta semana de todas maneras va a salir fue a raíz de un choque que ha tenido la ambulancia en el área 2 se han atendido cuatro quejas vecinales se han realizado tres operativos de construcción civil el día de ayer se ha realizado con apoyo de la comisaría de la familia el operativo de protección de menores en abandono moral con la presencia de la fiscal Rosana Santisteva Sandoval cuatro FNS de la comisaría de la familia habiéndose captado en total a ocho menores y cuatro adultos siendo trasladados posteriormente en la cúster de la de la de la municipalidad de Miraflores a la comisaría de familia se continúa con los servicios dispuestos por la agencia de seguridad ciudadana en iglesias colegios en los puentes de 15 a 22 y de 0 a 0 horas hasta las 6 de la mañana con presencia de caninos en la diagonal asimismo el personal de CEWE continúa prestando servicios en microcentro parques y malecones se continúa con los operativos de erradicación de mendigos comercio informal prostitución drogadicción operativos de lavadores de vehículos operativos de recicladores se continúa con el patrullaje integrado con serenazgo de surquillo y barranco se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados en el área de logística se cuenta con rayos tetra de última generación los vehículos camionetas autos motos sebo y bicicletas se encuentran operativos para un eficiente servicio el personal de serenazgo de miraflores en todo momento se mantiene alerta y vigilante con mucha actitud y su moral es alta esa es la disposición señorita muchísimas gracias igualmente haga por su intermedio llegar a su personal las felicitaciones y las gracias por el esfuerzo que están haciendo para mejorar cada día gracias jefe del área tres buenos días buenos días buenos días les habla el comandante de la policía nacional Juan Manuel Pinsama Partida actualmente jefe del área tres al igual que mis compañeros que más han decidido jefe de área también tengo que indicar que están continuando con los trabajos y servicios en los colegios emblemáticos en la biosferia en los puentes y en las iglesias así mismo se han realizado operativos de erradicación de lavadores de carros operativos de erradicación de recicladores se continúa el patrullaje integrado con la policía nacional tenemos policías todos los días sobre todo en el turno de las mañanas en los vehículos de patrullaje y también los días jueves viernes y sábado continúan las coordinaciones con el personal de Serenago de Sur para hacer el patrullaje integrado durante la semana ha habido una intervención muy resaltante justamente trae colación a lo que ha leído el señor gerente de la carta que ha enviado un vecino agradeciendo la buena intervención de Serenago y es que en la cuadra 5 de la calle en Miota el sereno el sereno Pardo Figueroa a bordo del vehículo 1867 pudo observar elementos sospechosos que querían robar un vehículo Nissan en la cuadra 5 de la calle en Miota procedió a intervenirlos y se dieron a la fuga los delincuentes comunicó a la central lo apoyó el motorizado Tito Castañeda emprendieron la persecución y en una clara demostración de la coordinación que existe entre las unidades móviles y la central de comunicaciones ellos a la vez ya habían alertado a Serenago de Surco porque la fuga era con esa dirección salieron del distrito de Miraflores llegaron a Surco y a la altura de la cuadra 1 de la avenida Camino del Inca buenos intervenidos capturados los dos delincuentes con apoyo de la escuadrón de emergencia y remitidos a la comisaría de San Antonio esto demuestra en realidad un trabajo coordinado y muy profesional de parte tanto de Serenago de Miraflores Serenago de Surco y la policía nacional el dueño del vehículo como ustedes han escuchado ha enviado una carta agradeciendo porque ha quedado completamente agradecido por este hecho lo que demuestra que el personal de Serenago de Miraflores tanto el área 1 2 y 3 están trabajando de una manera coordinada y eficiente asimismo se han atendido cinco quejas de vecinos que han sido derivados oportunamente a las áreas respectivas y se está recomendando a los Serenos que justamente a razón de que hay mucha intención de robar vehículos estén atentos cuando los vecinos llegan a sus cocheras a guardar sus carros para que no sean sorprendidos porque es una de las modalidades que utilizan también los delincuentes o sea que tengan atentos siempre a que guarden bien su carro cierren la cochera y recién puedan retirarse eso es todo lo que puedo manifestar durante la semana muchísimas gracias igualmente por favor haga llegar por su intermedio las felicitaciones por la valentía y el accionar rápido de estos dos serenos y si el equipo funciona bien es porque la cabeza está funcionando bien así que para ustedes también a todos los jefes de área una felicitación por saber manejar bien a su equipo a los tres muchísimas gracias algo más alguien más quiere decir algo sí por favor siga usted señora adelante buenos días señora regidora de Miraflores señora Rocío Andrade señores miembros del codice para informarle en primer lugar de que la comisaría de San Antonio estamos formando las juntas vecinales en su momento haremos llegar la nómina de los coordinadores a nivel de la comisaría de San Antonio con mucho agrado he visto de que la gente está participando porque hace años de que dejaron pero ahora he visto de ellos mismos han venido se les dijo pero hay gente ayer por ejemplo estuvimos en la comisaría de San Antonio y me he quedado satisfecha porque he visto a señores señoras que con mucho agrado ellos han dicho que voluntariamente están viniendo a participar a trabajar de la mano con su policía a trabajar de la mano con Serenazgo y yo creo que este trabajo en conjunto nos está trayendo muchos beneficios o sea el trabajo en conjunto de la municipalidad con Serenazgo la policía nacional del Perú y los vecinos organizados la felicitación al señor gerente de seguridad ciudadana al señor Augusto los vecinos dicen de que ojalá que en todas las zonas estén las patrullas con su respectivo policía porque me decían señora da gusto ver ahora nuestras patrullas de Serenazgo con un policía en cada patrulla pero ojalá que esto llegue a todas las las zonas por el momento bueno manifesté de que se está dando se está brindando este apoyo a las zonas en donde hay mayor incidencia delictiva también me comentan los vecinos que han visto a jovencitos en el distrito dicen que son de Miraflores que hacían sus medidas de prevención en cuanto a tránsito dos jóvenes que mostraban sus bancartas o medidas de prevención entonces el comentario me decían los vecinos que excelente está muy bien pero señora nosotros queremos a más de lo que de esta prevención que ya sea bastante objetiva porque esto ya lo venimos hace años atrás especialmente en los colegios en donde perturban la tranquilidad del vecino porque los carros vienen estacionándose en zonas rígidas los carros se estacionan en en las cocheras de los vecinos entonces ojalá señora que esto ya se dé con las papeletas y bueno yo le dije por qué no le preguntaron a los jovencitos cuál es su labor y de repente como es medida preventiva se les está diciendo señores vecinos alertas se les está diciendo y que después no se quejen porque ya vienen las papeletas como medidas preventivas muchísimas gracias por este tipo de medidas que se está dando a usted señora muchísimas gracias estoy segura que ya los los señores han tomado nota del pedido de la señora en cuanto a lo que es el tema de patrullaje con policías muchísimas gracias coronel Vega algo más yo creo que ya está todo claro no sé si habrá alguien que quiere intervenir pero como encargo para la próxima semana vamos a hacer una exposición de las estadísticas integradas un cuadro comparativo de enero febrero marzo 2012 a enero febrero marzo 2013 estamos preparando una exposición para la próxima reunión en el próximo viernes eso es todo señorita Regiola muchísimas gracias coronel no habiendo mayor tema que tratar les agradezco a toda su presencia y la sesión queda a ser concluida muchas gracias a los presentes que dicen de la chen que dice que dice que dice más